Llegó el tiempo de adorar a nuestro Señor Jesucristo bien gozoso, con un son que proclame. Pa'lante, con Cristo voy pa'lante, y pase lo que pase, con Él voy a vencer siempre. Yo voy pa'lante, con Cristo voy pa'lante, y pase lo que pase, con Él voy a vencer siempre. Porque yo sé que Él siempre será fiel, y si estoy con Él, voy a vencer. Porque yo sé que Él siempre será fiel, y si estoy con Él, voy a vencer. Muchos dicen que lo sueño y yo no lo lograré, que mi mente es un daván, que grande me va a quedar. Grande te queda, lo de cristiano, no apoya lo de Dios porque lo hace con tu hermano. Pero si Dios está conmigo, ¿por qué no podré alcanzar ese destino que en mis sueños pude ver? Porque tú lo dices, ¿quién te va a creer si Él me dejó saber lo que conmigo va a hacer? Si mis oraciones son fervientes, con la fe que mueve montes, tú no tienes autoridad para marginarme y ponerme a horizonte. Pa'lante, con Cristo voy pa'lante, y pase lo que pase, con Él voy a vencer siempre. Yo voy pa'lante, con Cristo voy pa'lante, y pase lo que pase, con Él voy a vencer siempre. Porque yo sé que Él siempre será fiel, y si estoy con Él, voy a vencer. Porque yo sé que Él siempre será fiel, y si estoy con Él, voy a vencer. Si duro ha sido el precio y ha sentido desprecio, que un alabanza salga de tus labios. Porque de lo vil y lo menospreciado, he cogido Dios para venganzar al sabio. No habrá taldos de fuego que no puedan detener, con la vaina, la coraza y el escudo de la fe. Yo sé que llegaré y lo lograré, un guerrero de Jesús tiene todas las de vencer. Un guerrero es aquel que vive la realidad, sometido a autoridad, recibe autoridad. No tiene problemas de identidad, porque sabe que Cristo es su camino y su verdad. Y aunque a veces claudica, se rectifica, se reafirma y no se justifica. Pelea con honor, la retitula, identifica, practica y aplica, lo que predica. Un guerrero cuando cae, no te mira como escombro, te levanta como hermano y te carga en sus hombros. Porque un guerrero no es aquel que nunca falla, es aquel que cuando cae, más fuerte se levanta. No entierres los talentos por los que diga el mundo, es una mentira que no tenemos virtud. Grita los cuatro vientos desde lo más profundo, yo voy a vencer en el nombre de Jesús. Oye, lo más seguro has tenido muchos sueños, que por alguna razón u otra no has podido cumplir. Y que probablemente son parte del propósito. En esta hora, yo te exhorto a que tú, te metas con Cristo, para que veas como todas esas ideas se materializan. Porque todos los poderes en Cristo, que nos fortalecen. Misterio, suger ese mambo. Vamos pa'l ángel, siempre será fiel. Y si estoy con él, voy a vencer. Música 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 Música